¿Cómo sobrevivir en una isla desierta? Finalmente, en cualquier lugar inhóspito, ¿no es cierto? Los principales recursos para abastecerse en una isla desierta son literarios. No, bueno, no... Son literarios. ¿Cuál es el mejor lugar para el abastecimiento de Robinson Crusoe? Sí. El barco hundido. El barco hundido estaba no lejos de la isla. Entonces, cada vez que el escritor, cada vez que Daniel Defoe estaba ante la imposibilidad de traer algo a la isla, que no hubiera, por ejemplo, un catalejo, ¿qué hacía? Bueno, nadaba Robinson hasta el barco y se traía un catalejo y con eso resolvíamos el problema. Así que lo mejor en una isla desierta es tener un barco hundido, un avión, aviones estrellados, construcciones ocultas, ciudades secretas, hoteles abandonados, bueno. Todo eso permite entrar, entras en un hotel abandonado, por ejemplo, no tenés servilleta. Claro, va en un hotel abandonado. Entras, descubrís un hotel abandonado y tenés servilleta. Y si con el ingenio del escritor, que hace entrar al tipo en todas partes, vamos a tener lo que necesiten. Bueno, pero está perdiendo la fuerza de la isla desierta. Sí, bueno, dígaselo a todos, entonces, no me lo diga solamente a mí. Sin embargo, lo principal, señora, es si usted cae en una isla desierta en razón de un naufragio, o por mero capricho... Sí, porque usted sabe que también hay grupos, empresas turísticas... Buenas tardes. O emprendimientos medio independientes, buenas tardes. Buenas tardes. Que lo llevan ahí las desiertas y lo pasan a buscar después. ¿Y cómo? ¿Y qué? Pero ahí me tienen que tirar agua, baño, todo, no voy a andar ahí yo. Un rato, le dice, vaya un rato. No, no, eso no tiene gracia. Y se queda ahí... A mí me gusta el peligro... Lo primero es agua, agua. Agua potable. Agua potable, tiene que ser potable. Porque si usted la quiere potar y no puede... Potabilizar. Claro, este... no. No, porque el agua de mar veo que no le sirve. Ya hablamos el otro día. Ya hablamos que la gente se vuelve loca. Lo mejor es esperar a que llueva. Ahí en esa celda desierta, llueve siempre. No, siempre el otro... Agarra, pone un tacho. ¿Ahora dónde saca un tacho? Del barco. ¿Eh? Del barco, del hotel abandonado. Del hotel abandonado. Ya un tacho es difícil de conseguir. Sí, pero lo puede hacer porque... Están las palmeras con los cocos, porque eso también hay en la ciudad. Ah, rompe un coco y con la mitad de un coco hace un tacho. Sí, primero se toma el agua del coco. Claro, sí, sí. ¿Y después hace...? Sí. Bueno, y así va construyendo poco a poco. ¿Lo usa de cenicero también? Lo mejor es construir primero artefactos sanitarios, después un baño. No, bueno, no importa. Una cámara céltica. Bueno, la puerta. Pero, no, la puerta no importa. La puerta. A mí me gusta con la puerta cerrada, señor. Por más desierta que esté ahí. Si no hay nada. Yo estoy ahí, por ahí se ve la puerta y entra uno. Y dice, discúlpeme. Ahora, usted náufrago. Sí. Porque el náufrago tiene que ocuparse, es una situación muy estresante la del náufrago. Sí, sí. Tiene que preocuparse por sobrevivir en la isla, en el día a día, pero también por proyectar la forma de salir de esa situación, de irse. Salvo que usted quiera progresar en la isla y se dé cuenta, como todos se dan cuenta más tarde o más temprano, que ahí está la verdadera felicidad, etcétera, etcétera, y así terminan matándose. Bien. No, usted lo que dice de salir, por empezar, los barcos que pasan cerca, nunca lo ven. Los barcos que pasan cerca, mismo que los aviones, son como los mozos. Sí, no. No hay manera. No hay una vuelta cerca, que se vuelve a llamar y los tipos no vienen. Y vos estás ahí en la isla desierta y pasa un barco. ¡Eh! ¡Jefe! ¡Eh, un cortado! El tipo, no, sigue derecho. Un avión, lo empezás a hacer. El avión no hay manera. El avión es que mire para abajo, señor, ¿qué están haciendo? No, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuando el chinchón? Tiene que ver, con un espejo le hace señales luminosas. Si, ¿dónde lo saco el espejo? No tengo un tacho, voy a tener un espejo. O tiene un espejo y está nublado, porque tenemos esa mala suerte a veces. Después, este... Hay también la posibilidad de construir balsas. Yo no sé hacer una balsa, dígame... Yo tampoco, pero... ¿Cómo, cómo, más o menos, por dónde puedo agarrar? Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y vos la estás construyendo, te da bronca, porque justo que ya la tenía más o menos terminada, pasaron un barco. Viene Prefectura, te viene a rescatar. Dejame un ratito más que estoy terminando la balsa. A la vuelta me levantan. ¿Con qué se puede hacer una balsa? ¿Con troncos? Sí, son troncos. ¿Cómo cortar los troncos? No, tiene que ir juntando ramas. No tengo un hacha. No, pero ese... O ramitas, pero muchas. Con ramitas. Muchas, muchas. Con ramitas voy a hacer, voy a cruzar el océano con ramitas. Muchas. Media tormenta y quedo ahí en remojo. Ramitas, ramitas, ramitas. No. Pero como un entretejido tiene que hacer. Y no sé. Con ramita. Bueno, pero va aprendiendo, le estoy enseñando. Ramita para allá, ramita para allá. No, para mí hay que cortar troncos con algo. ¿Con qué? Y no sé, algo tiene que hacer usted. Una piedra. Ir afilando piedras. Claro, tiene... Y después, ¿con qué los ata los troncos, uno al lado del otro? Con lianas. ¿Dónde saca lianas? No hay lianas. Lianas... Solamente vi lianas en las películas. De Tarzán, nada más. Sí, nunca. En mi vida vi una liana que si hubiera ni patarse lo cordón. Porque usted va a los bosques de Palermo. No hay nada. No hay. En la naturaleza no hay un piolín. No hay eso. Y si hay... Si es así, se corta lo que hay. No hay. No, pero hay lianas más elásticas. Hay que ir al Amazonas, todos esos lugares. No, señor, no hay. No hay. Donde yo vivía, no había. Sí, y si no... A veces me ponía en el fondo de mi casa, a ver si podía construir una balsa, por cualquier cosa. Y no podía, salvo que usara cosas de mi abuelo, puertas viejas de un gallinero, cosas así. Sí, entonces sí, tranquilamente podía. Pero si no, no. Y usted el agua... El fuego. Ah, el fuego. Y para hacer fuego, perdimos entrenamiento. Yo nunca pude hacer fuego en mi vida, que no sea con un encendedor o un fósforo. No, y hay gente que ni así, ni con las briquetas hace fuego, quiere hacer... Salvo los Boyes Q, que así, con dos palitos, hace un fuego, evidentemente. Sí, no, no sé si eso, pero... Si usted tiene un poco de papel, por ejemplo... Sí, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. No, pero si tiene... Tiene el documento, por ejemplo. Ah, total, ¿para qué lo voy a...? Bueno, no, pero mira, si justo viene la prefectura y me dice documento. No, le dice documento. Bueno, ahora son de plástico, no puede usarlo tampoco. No, ni siquiera, no sirve ni para prender papel. No, pero sí, pero le prende igual, el plástico le prende igual. Usted le hace chispa con dos piedras, hay que insistir, ¿eh? Hay que insistir. No, ¿sabés que lo veo negro? Yo me veo directamente hacer fuego, primera cosa, 45 días tratando de hacer fuego y me muero. Bueno, no. Me muero de sed, de hambre, de todo, chao. Igual uno piensa que... No consiguió ni lo primero el tipo. Sí, no empezaría por el fuego. No, tiene que empezar por el fuego. Sí, ¿cómo no? No, tiene que hacer... Lo más importante para ahuyentar a los animales feroces que hay por ahí en esas islas. Lo que pasa es que una vez que lo prendió, tiene que mantenerlo prendido a 24 horas, porque se le apaga eso. Si la isla es chica, a los pocos días se le van a acabar las cosas que prende el fuego, pues ya no va a encontrar ni gomas, ni diarios, ni sillas viejas, nada. ¿Y qué le va a prender fuego? No sé, sí, es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque los árboles están todos húmedos ahí, no se prende el fuego. No, tiene que agarrar algún pájaro. ¿Cómo voy a prender fuego un pájaro? Y bueno, las plumas... No se prende, no agarran tampoco. ¿Son combustibles las plumas, sí? No, señor, un pájaro no agarra fuego nunca. ¿Cuántos pájaros prendió? Salvo que lo sumerja en kerosene y lo larga a volar. ¿Cuántos pájaros prendió en su vida? No lo intentó, no hizo ni el más mínimo intento. Agarre usted un pelícano, por ejemplo, que abundan en las islas desiertas. No lo agarrá. Y el pelícano le tiene un piedrazo y ya está. Yo no sé. Bueno, después, otra cosa. Cuidado. Una cosa es ir a una isla desierta. Uno solo y otro a un grupo. Yo no sé qué prefiero. Porque el grupo andás a ver con quién te toca, viste. Bueno, pero... Hay náufragos y náufragos. Te toca con Tom Hank, viste, que es actor de Hollywood. Sí. ¿Qué tal, Tom Hank? Yo siempre lo veo en toda esa película. ¿Cómo es esa que usted hace de Gil? No sé. Bueno. No, no es de Gil, eso. No importa, señor. Sí. Pero, y te toca con cualquier otro y andás a ver si te va tan bien. Pero bueno, pero lo mismo, por lo menos tiene una compañía, tiene un conflicto que lo mantiene, lo proyecta hacia el futuro. A mí no me gustaría, me parece. Algunos dicen que todo necesita un líder. Yo quiero ser yo líder. Sí, pero si usted... Yo les digo, cuando ya no estamos llegando, llegamos a una isla, momento, PRI para ser líder. No, no. No es así, el liderazgo se ejerce, señor. No, 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 no se anota. No, hay que llevar un revólver, sí. No, un revólver, no. Bueno, agarrás un revólver y decís, bueno, adivinen quién es el líder. El líder y sus liderandos, vamos a llamarlos. Para mí, para ir a una isla desierta hay que llevar. El revólver, primero. Pero también, silbato. ¿Y para qué el silbato? Como silbato, para tocar pito a la noche. ¿Y a quién le toca? Bueno, para ver si hay alguien oyendo, o pasa un barco, como dijimos recién. En vez de gritar, sin sentido, usted se pone a tocar pito. Pero dispare con la pistola, al aire. No, porque se me acaban los tiros. En cambio, el silbato dura siempre. A usted no se le acaban los pitidos. Sí, pero... Con un pito usted puede chiflar tantas veces como quiera. Sí, pero no se escucha tanto como la pistola... También es cierto, se escucha más la pistola. Sí, sí. Es más, le da... Llegado al caso de amenazar a alguien, es mejor hacerlo con un revólver que no con un silbato. Sí. Es decir, haga caso a lo que le digo o le toco pito. No es una amenaza muy... No, es más bien arbitral. Sí. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Atención. Y los alimentos venenosos. Y pero eso no se sabe porque no hay etiqueta que le dice... Justamente porque no hay etiqueta. Entonces, por ahí todos tienen hambre. Y dice, uy, mirá, mirá qué pedazo de hongo. Me refiero a esa planta que está allí. Sí. No es una planta, te dice así. Y bueno, te lo comes. Dice, que alguien se lo coma. No, bueno, pero... Uno se ofrece para comérselo. Si se muere, chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando... No, señor, estamos en un tema importante, que es el tema del naufragio y la alimentación. Usted, debe haber una forma universal... De que, de morirse... Sí, esa... Con un hongo, sí, sí. Retorciéndose como una escuadra. No, de establecer si un hongo es venenoso o no. Así como, ya hay... Ya ya le digo cuál, comérselo... No, bueno, pero yo... Y ver si uno cae redondo, así es la cosa. Pero también están otros elementos que son muy difíciles, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, no puede dormir tranquilo. A mí qué me importa. No voy a ir a una isla desierta a dormir tranquilo. Y bueno, pero en un momento tienes que dormir. Hay que ser guardias. Tienes que... Y sí. Por eso estar solo es malo, porque uno está siempre de guardia. Y cada vez está siempre... A ver si vienen monos... No, no de acá. Animales así. A mí me contaron que... Una de las cosas más peligrosas en las islas desiertas es la caída de cocos. ¿Se lo conté el otro día? Sí, que hace mal si se le cae en la cabeza, lo mata. Si le cae en la cabeza, lo mata. Sí, sí. La cantidad de gente que muere víctima de cocazos en la cabeza es un número que no le podría decir ahora. Bueno, señor, entonces qué importa ahora ese dato. Lo que sí creo que es conveniente es dormir en altura. ¿Dormir en un árbol? No en la tierra. Está loco, me doy vuelta y me caigo. Bueno, no, pero más o menos... Me caigo de la cama, no me voy a caer de un árbol. Pero peor estar en el... Yo duermo en la arena, señor, lo más... Pero le viene la serpiente, le viene la serpiente. No, hay serpiente. Sí, hay, señor. Entonces hay que poner un... Al fuego le tienen miedo a la serpiente. Y sí, pero usted se puede quemar también con... No, señor. Esa es una complicación ser un náufrago. Sí, la verdad que ya me está... Sabe cómo me tiene, ¿no? Ahí es bueno. Hace dos años que estoy aquí, estoy repodrido. Todo eso. Ay, las paradisiacas islas desiertas. No, no quiero nada, señor. Sin hablar con... Momento, ¿eh? ¿Qué pasa si vienen nativos hostiles? Esos que dicen, bueno, los dioses estar enojados y entonces venir erupción del volcán por culpa de intrusión de extranjeros que venir aquí con máquina voladora. Bueno, no, si le dicen todo eso, es conveniente hacerse pasar por Dios. Y usted comenzar... Como Morgan Freeman. Claro. Usted, si le mencionan terremotos, volcános, las cosas que sosterró, usted le dice algo más. Antes de ya tenerse sabido un eclipse, como siempre cuentan. Yo he ido a muchas partes de veraneo y nunca había un eclipse para levantarme una mina. No, y... ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, justo al día siguiente hay un eclipse, agarro una mina y le digo, escúcheme. Salgan acá, señor. ¿A qué no sabe qué va a haber mañana a la noche acá? ¿Cómo dice la mina? Un eclipse. Bueno, sí. Al otro día cae usted y se hace el encontradizo, por ahí eclipse. Y le golpea el ombro y le dice, ¿qué le he dicho? Señor. Y quien puede lo más, puede lo menos. No, no es así. Y se saca los liens. No, no es así. Así sabe como... Pero yo nunca vi un eclipse en ningún lado. Voy a los clubes, cada vez que voy a un bailongo, me fijo a ver si hay eclipse. No hay. Y no hay. Hasta dentro de 20 años no hay eclipse. Así que mira, me voy a levantar. Sí. Señor. Además, mucha gente no se da cuenta, hay eclipse y no lo nota. No lo nota, o está nublado. Y sí, no sabe nada. O los tipos no saben nada de eclipse. No. Bueno, pero es proverbial la creencia que tienen algunos nativos acerca de la relación que hay entre la inconducta del género humano y la erupción de volcanes. O sea, los volcanes rugir porque dioses están enojados. A mí me parece mucho más razonable que pensar en el magma, en la falla de no sé cuánto, o qué sé yo. Y bueno, está un poco más a mano, podríamos pensar. Ahora bien, ¿funcionan los celulares? Señor, no funcionan acá por los aires. Esta es la última pregunta que voy a hacer. ¿Quiere que funcione la isla? ¿Funcionan los celulares en las islas desiertas en las cuales uno naufraga? ¿Y no sirven, en ese caso, para llamar a la policía, a la asistencia pública? No, señor. Al de la Bonafide, al de la farola de Núñez, todo eso. No, señor. No. Si funcionaran, se termina el cine de náufragos, se termina... Ya se terminó ese cine. Sí, se terminó todo. La mayor parte del cine se terminó por culpa de los celulares. Pero puede ser un argumento, para una película contemporánea de naufragio, que usted tiene una señal muy débil, una raya tiene. ¿Una qué? Una rayita de conexión. ¿Vio que le señalan las rayas a la señal? Ah, le queda una raya sola. ¿Le queda la rayita? A mí también. Pero bueno. Pero chiquita, ¿eh? Mínima, míima. Y tiene... No lo llame, no lo mande a Rolón a hablar. No, no, le gasta todo. Bueno, mire, le quería decir que nosotros aquí lo que tenemos es un gran problema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? O sea, usted me preguntará dónde estamos. Vamos por partes. No, bueno, pero... No, no, se le gasta toda la comunicación. Esto le digo, es una señal que no le dan ni para medio de motricón de WhatsApp. No, 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 pero el tema es que no andan los celulares. No, no le andan. Yo descubrí que los celulares no andan en ninguna parte. ¿Quieren teléfono para tenerlo en todas partes? ¡No andan! No. Objeción a la invención del celular. Sí, no. ¡No andan! No, señor. No andan. Estoy en la ruta 74, llegando a Yacucho. ¡No andan! ¡No andan! Quiero hablar para avisar... ¡No andan! Sí, el celular anda. Lo que pasa es que no hay antena. No hay antena sin talar. Bueno, ah, bueno, ¿para qué quiero? Es como... Le dieron el aparatito de juguete y este... ¿Y qué hago? Me hablo a mí mismo. Sí. No hay antena sin talar. Bueno, voy a decirlo de nuevo. No andan. Celular no anda. Salvo Sabedón en tu casa. Donde ya tenés otro teléfono. En ese caso anda. Un poco peor que el otro teléfono. Sí. Pero anda. Ahora, ¿para qué quería yo el celular entonces? ¿Para qué? ¿Para mirar fotos pornográficas? Bien. Sí. Es una opción. Pero ponele que yo voy en la ruta 74 y digo, muy bien, vamos a mirar unas fotos pornográficas. No anda. No anda. No anda, no anda, señor. No, el celular no anda. No, y ahora, ¿sabe qué? Si usted pide que le instalen un teléfono fijo en la ciudad, le vienen y le instalan uno que funciona también con las antenas de celulares. No, señor, a mí está el melo con la bajada. No lo dejan, le dicen, no, cable no, cable no. ¿Cómo cable no, cable no, cable no? No, cable no, cable no. Lo reservan únicamente para la televisión. No sé por qué, no, no le instalan con cable. Le venden un decodificador, un coso, un que se lo, termina siendo un celular fijo. Usted tiene un celular. Entonces, el día de mañana vos querés hablar porque se te hundió el barco o algo, no anda. No anda. No anda, señor. No anda, me lo dijo ya, me lo dijo. Ahora, ¿cuál es, y para terminar, no? ¿Cuál es el promedio de permanencia en una isla desierta? Eso es lo difícil de ver. Más o menos, más o menos. ¿Y si son tres meses? No, tres meses es mucho. Yo creo que no puede pasarle una semana. Hay gente que está 20, 30 años. ¿20, 30 años? 20, 30 años. Depende cuán desierta sea, ¿no? Pero 30 años no es desierta ni un programa de radio dura eso. No. No, me parece demasiado tiempo. Si usted está 20, 30 años, ya está instalado, no se quiere ir. Claro, sí. No se quiere ir. Ya se ha amigo. Y sí, algo encontró. Bueno. Bueno, yo creo que... ¿Y las fieras? ¿Cómo reaccionan frente a las fieras de...? ¿Las qué? Las fieras. No hay fieras. ¿Cómo no va a haber fieras? No hay nada. En las islas desiertas no hay nada. No hay fieras. Si hubiera fieras tendría que haber un montón de otros animales. Bueno, les voy a explicar por qué. Porque cada animal necesita una enorme cantidad de animales del escalón inferior. Para que haya un repollo tienen que haber 200.000 células de no sé qué. Y así, los más escasos de los animales son las fieras, los depredadores. Y la presencia de una fiera implica que hay un montón de ciervos, que hay un montón de chanchos, de... Mucho para morfar para el depredador. Mucho para morfar. Entonces usted también morfa. Si hay fieras, esté tranquilo. Mientras que no se lo coman a usted, todo fenómeno. Pero usted va y mismo se come lo que deja la fiera. Vio como en la fiera que le desperdice. Usted dice, ay, esto no se lo como, esto no se lo como. Al rato va usted y se lastra más o menos lo que queda. Pero si hay fieras, seguro que hay vacas, que hay, qué sé yo, animales así. No digo domésticos, pero sí antílopes, por ejemplo. Y un antílope se lo puede lastrar. Y bueno, sí. Así que yo me pondría contento si hay fieras. Pero es que no hay nada, señor, no hay nada. No hay más que piedra. Todo piedra. Yo tuve tres años en una isla desierta y no había nada, ni pescado. Yo igual el pescado no se lo pruebo. No, ¿cómo que no? Ese fue un grave problema, porque yo soy vegano. Bueno, pero aprenda a comer otra cosa. Y el pescado no se lo pruebo, y bueno. No, ¿qué, señor? No va a... Si yo le pongo un pescado a un vegano hambriento, náufrago, se lo pongo ahí arriba de... Si es un verdadero vegano. Sí. Ah, no. Prefiere morirse antes que comerse esa porquería. Señor. ¿Ya se comió todos los cocos de las palmeras? Me comí todos los cocos. Me comí especialmente, me comí los chocolatines que traía del barco. Bueno. Yo vi que si hundía el barco, agarré, empecé a rajunar chancoratines debajo de las almohadas. Pero, ¿cómo puede ser? No, es que ustedes preferirían comer, por ejemplo, las raíces, porque también se come eso, lo de abajo de la tierra. Eh, no, no me di cuenta de eso. Eh. Qué cosa, ¿no? El ser humano. Eh, bueno. La próxima vez. Bueno, lamentablemente ya vinieron a rescatarnos. Sí. Ahí están. Dile. No sé si vienen, saludan desde el barco, pero no vienen. No se acercan. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va! ¡Eh! 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 Y va. Otra vez era. Pausa. ¡Vamos!